Ministerio de Educación Con la presencia del presidente Rafael Correa Delgado, el ministro de Educación Augusto Espinosa y otras autoridades, se inauguraron las unidades educativas del milenio, Simón Plata Torres, ubicada en el barrio La Tonanga, al sur de Esmeraldas, y Eloy Alfaro, ubicada en la parroquia Tendales, en la provincia del Oro. La construcción de estas unidades educativas del milenio beneficiará a cientos de estudiantes que cursan desde educación inicial hasta bachillerato, ya que cuentan con aulas tecnológicas, biblioteca, laboratorios de idiomas, ciencias naturales, física y química, comedor y canchas de uso múltiple. Emoción y alegría entre los estudiantes se evidenció con el recorrido que realizaron las autoridades por cada una de las aulas antes del acto inaugural. Representantes estudiantiles expresaron su agradecimiento. Me siento orgulloso de ser parte de este cambio. Ya no más abandono, no más mentiras. Los niños y jóvenes ecuatorianos confiamos en que el futuro está asegurado gracias a la buena gestión de este gobierno. Mi compromiso y el de mis compañeros es el de aprovechar al máximo estas instalaciones para adquirir los conocimientos que nos harán los líderes de nuestra patria. Pronto, mi presidente, pronto. Seremos los ingenieros que construyan más unidades del milenio. Los médicos que curen a nuestro pueblo. Los docentes sabios que guíen a mentes brillantes. Y muy probablemente seremos los futuros ministros y presidentes de nuestra patria. Por su parte, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, se dirigió a estudiantes, padres de familia y público asistente manifestando el compromiso de esta cartera de Estado por fortalecer la calidad educativa. Soñamos con este sistema educativo comparado, ojalá dentro de unos 15, 20 años, con los mejores sistemas educativos del mundo. Pero estamos en la dirección correcta. Hay que acelerar el paso y para acelerar el paso necesitamos trabajar juntos. Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta casa de estudios que les ofrecerá las mayores oportunidades que puede tener un ecuatoriano para seguirse formando y para después devolverle a la patria con su esfuerzo, con su trabajo diario, lo que se invirtió en cada ciudadano. Con mucho énfasis, el presidente de la República, Rafael Correa, acotó. Mucho por hacer, pero es mucho el camino recorrido. Encontramos un país destrozado en todas las dimensiones, pero particularmente la educación. Se decía en la Constitución que la educación era gratuita y le cobraban 25 dólares a cada padre de familia por cada niño. Y muchas madres pobres tenían que caer en el dilema, en la dolorosísima encrucijada de decidir qué hijo mandar a la escuela y qué hijo dejar sin estudiar. No habían libros gratuitos, no habían uniformes, no había adecuado desayuno escolar. Ahora tenemos libros gratuitos para todos nuestros niños de educación básica y hemos empezado con los de bachilleratos. Ahora tenemos uniformes gratuitos para las escuelas más pobres, los sectores urbanos marginales. Y tenemos desayuno escolar también para las escuelas más pobres e incluso almuerzo escolar para la sección vespertina de las nuevas escuelas. Esto es parte de toda una nueva visión, de una revolución educativa. Esto es parte del ordenamiento de la oferta educativa. Ahora estamos haciendo a lo largo y ancho del país, ubicadas en sectores estratégicos, en puntos estratégicos, estas escuelas del milenio. De esta manera, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, trabaja por garantizar una infraestructura digna y una educación equitativa y de calidad, llegando a las poblaciones que antes habían sido olvidadas. Porque juntos transformamos la educación. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Flickr.